Dicen que me he vuelto alguien frío Alguien que perdió su color Alguien que por dentro quizás murió Soy así desde que no estás aquí Si solo contigo era feliz Si incluso antes de ti siempre lo fui ¿Dónde está aquella mujer De la que me enamoré sin pensar? ¿Dónde quedaron las palabras que conformaron las promesas que me hiciste? No estabas conmigo cuando me enamoraba de ti No estabas aquí Y aún así te metiste en mí Te alejaste de mí Buscando otros brazos o qué sé yo No bastó mi calor Y eso que te di todo Todo lo que tenía yo ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? Me dicen burlándose de mí Que me engañaste con tus historias Y que me tiraste como un trapo más Ahora me ven aquí sumergido En esta melancolía Que me destruye ¿Dónde quedó mi orgullo y dignidad? Me pregunté cuando me vi llorar Al ver que te ibas ¿Dónde quedaron las palabras que me dije? Ya no voy a sufrir Ni a llorar por nadie más No estabas No estabas conmigo Cuando me enamoraba de ti No estabas aquí Y aún así te metiste en mí Te alejaste de mí Buscando otros brazos o qué sé yo No bastó mi calor Y eso que te dictó Todo lo que tenía yo No estabas conmigo Cuando me enamoraba de ti No estabas aquí ¿Dónde estabas tú? ¿Qué? Gracias.